El ministro Mike Eymann ha ganado el pueblo de Aruba y el ministro Bermúdez ha ganado el engaño aquí. El ministro Mike Eymann ha ganado la elección de 2009 pensando que se va a eliminar el BBO. El ministro Bermúdez ha ganado el BBO de 2, pero nunca se va a eliminar el BBO. Pero el ministro Bermúdez ha ganado el BBO y el BBO se va a subir y se va a subir al 4.5%. Sí, el ministro Mike Eymann ha ganado el BBO se va a subir al 0%, pero el ministro Bermúdez ha ganado el BBO en el 4.5%. El ministro Bermúdez ha ganado el BBO en el 4.5%. Dentro del 1%, el ministro Bermúdez ha ganado el BBO en el 4.5%. Pero eso aquí no está tur, y el ministro Bermuda está bien, no está limitada, no solamente el 4.5% aquí no, pero arriba eso aquí también cada transacción que el pueblo de Aruba hace, el gabinete Mike Eymann, el ministro Mike Eymann, está ahí con un parte de eso aquí para quedar con él en la caja de gobierno. Y eso es lo que quiero llamar el transfer tax. El transfer tax aquí también está bien arriba, y no lo olvidar, lo cual está el 15% del cual la gente dice el precio de corriente en el país aquí también está bien arriba. Y aún falta, pasó aún falta más de medidas aquí para venir. Y claramente el reporte de CFT también está bien aquí, y arriba página 27, y está bien, con la búsqueda de hecho, con el ministro Atende, con el gasto de personal, tiene una verhogación, ligt una verhogación de la BBO para la mano. Verhoging con 1 a 2%, el que porcentaje le da 60 millones de dólares, y está bien arriba, con el saque, que está en la búsqueda de espacio, es suficiente para el 2015 y 2016, que se implemente en esta de la BBO de porcentaje, Y ahora, con la búsqueda de la BBO de la BBO de la BBO, 0.5% y es aquí está para abrir caminar para el cambio en el servicio de un sistema de belastro, pero también para abrir caminar para otra medida que el gabinete Mike Eymann también pasa arriba del pueblo aquí. Si usted tiene su reporte, usted dice que el ministro Bermúdez también está confirmado para nosotros el ministro Mike Eymann ganó el pueblo de Aruba que va a eliminar el BBO.